Hola, hola. Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues emocionada, nerviosa, contenta. ¿Por qué estás nerviosa? Pues porque estoy nerviosa. Sí. Pues ya lo terminamos. ¿Ya? Sí, nos tratamos un ratito. Nos tomamos el tiempo. Le hicimos unos efectos. La parte donde te cuelgas quedó sensacional. Sensacional. Ok. Padrísimo, padrísimo. ¡Oh, Dios mío! Esto y que no aguanto los nervios. Finalmente voy a ver el videoclip que filmé. Ay, ojalá y me guste, porque la verdad soy muy exigente conmigo misma. Allá voy, amores. ¡Epa! Es un alivio que haya quedado tan bien. Lo que veo, me gusta. Ya lo que quiero es empezar a mostrarlo y a promocionar. La verdad, la verdad, me encantó. A mí me encantó, a mí me encantó. Me parece que, wow, la verdad. O sea, muy, muy, muy contenta con el resultado. Muchas gracias. Gracias, y qué bueno que te gustó. Ya, muchas gracias, sí. ¿Lo podemos ver otra vez? Claro, por supuesto. Oye, oye, hay que subirlo a YouTube. ¿Ya hoy? ¿Ya mañana o cuándo? Ahorita. ¿De veras? Gracias. No, no, no. Jay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Selva, ¿cómo estás? Estoy bien. Un tiempo de ver. ¿Cómo están tus hijas? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien de verte. De acuerdo. Gracias. Gracias. Cuando tengas un momento, ¿podríamos hablar de la reunión? Solo dame un par de minutos. Ok, gracias. Ya que Victoria no me invitó a su despedida de soltera, me alegro que haya aceptado que yo le arregle el anillo. Así es que cada vez que se lo ponga, se va a acordar de mí. Oye, ¿cómo les fue la despedida? Tu despedida, que me invitaste. Pero me extrañaste, me extrañaste. Sí, fíjate que estuvimos hablando, ¿no? De ti en buen sentido. En que, por ejemplo esto, ¿no? Que siento que realmente viene con una buena intención y por eso estoy aquí, Lucy. Porque yo desde que te conocí, yo sé que ahí hay una persona que yo quiero, que yo aprecio. Yo también te aprecio, Victoria, pero me duele que no me consideres para tu boda. Así que, ¿qué trae tú aquí hoy? Ok, Victoria se dio este marido fabuloso en Hawái. Un gran, gran sorpresa. Pero el marido es demasiado grande para ella. Es grande. Ok, ¿no? ¿Quieres tener tres tamaños, entonces? Sí, ¿puedes hacerlo? Sí, déjame ver el marido. Cualquier persona que tiene sentido del común se da cuenta del tamaño del dedo de su amada. Aquí es obvio que Robert no le puso interés en eso. Te daré una llamada por cierto, por mañana. Sí, ok. Espero que pueda tenerlo para ti por mañana. Jato lo puede. Ok. Muchas gracias, J. Ok. Ok, very nice meeting you. All right. Very nice meeting you, too. Thank you so much. Ok, sweetie. Very good to see you. And we'll see you again. Ok. Bye, chau. 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 Gracias por ver el video.